hola cómo están vamos a continuar con nuestros diodos de palabras que empiezan por A en este caso vamos a hacer aire vamos a hacer un señor hacemos la naricita una boca estamos por acá y bajamos por aquí la boquita la podemos pintar de negro de una vez y ahora vamos a hacer los ojos entonces los ojos son así alargados negros también como con una linecita o un espacio por dentro venimos por acá y hacemos lo mismo este me queda un poco más grande entonces agrandemos este para que nos queden más o menos del mismo tamaño ahí ya nos quedó bien y ahora hacemos las cejas entonces como dos lunas acostaditas de esta forma las orejas están ubicadas más o menos por acá entonces hacemos una acá y la otra más o menos a la misma distancia por acá de esta forma y juntamos la cabecita por la parte de abajo con dos líneas curvas que casi se encuentran por acá y aquí hacemos otra U ya tenemos el cuello ahora vamos a hacer el cuello la camisa viene por acá baja por aquí llega más o menos hasta acá ahora vamos a hacer los brazos o los hombros viene por acá y por acá este bracito llega más o menos hasta acá como la parte final de la camisa llega hasta acá y aquí vamos a hacer el brazo entonces hasta acá completamos hacemos la manga de la camisa y aquí vamos a hacer el brazo que se ve que está flexionado de esta forma la camisa estira un poquito más y ya tenemos el brazo del señor que se ve por ese lado y ahora aquí podemos hacer la camisa más o menos conservando la misma distancia esta sube por acá también un poco curva unimos bien y vamos a hacer unos botones 3 1 2 3 nos caben 4 y de aquí para abajo el pantalón pero no lo vamos a terminar simplemente hacemos como las líneas y mostrar que va hacia abajo por este lado por este lado vamos a hacer la otra mano el otro brazo del señor conservando esta misma altura aquí hacemos como donde termina por acá y aquí vamos a hacer entonces la mano y por acá se dobla y lo mismo hacemos la mano ahora por este lado vamos a hacer el puño que es con el que está sosteniendo el molino de viento hacemos 1 2 3 4 y acá juntamos de esta forma el dedito gordo viene por acá hasta acá y por acá vamos a hacer el palito del molinito de viento que se está moviendo por el aire entonces acá ya vemos el codo flexionado el palito sube por acá más o menos y ahora vamos a hacer el molino entonces el molinito más o menos es de esta forma hacemos un círculo por aquí en la mitad hacemos una línea hacia arriba que atraviesa más o menos de esta forma otra por acá así y ahora vamos a hacer una línea diagonal que va a este lado más larga a este lado va más corta ah no como conservando la misma distancia y por aquí también vamos a hacer lo mismo viene hasta acá y por acá también viene hasta acá entonces ahora vamos a hacer una línea por acá que se dobla hasta acá y por acá que se dobla hasta acá y lo mismo hacemos por aquí viene por acá y se dobla hasta acá y esta viene por acá y se dobla hasta acá y ahora simplemente hacemos como unas línecitas así curvas por aquí como para mostrar que está efectivamente girando podemos hacer unas línecitas así como de viento de aire así y para terminar vamos a darle un efecto al cabello para que parezca que efectivamente hay bastante bien entonces vamos a hacer así como ondas por aquí de esta forma y aquí entonces hacemos unos deditos de esta forma nosotros por aquí y esto nos da como el efecto de que efectivamente el aire está moviendo el pelo al señor entonces hacemos otras más por acá hasta completarle como la forma de la cabeza de esta forma así otros por acá otros más así vamos a hacer unos más largos y ya de esta forma tenemos nuestro dibujo que empieza por la letra A en este caso es el aire muy rápido y muy sencillo Gracias por ver el video.